revisamos qué es lo que ha pasado en la clasificación rumbo a la copa de oro femenina 2024 antes les comento que se han enfrentado ya en el partido de vuelta canadá versus jamaica y canadá ha vencido a jamaica el resultado a ver lo vamos a revisar por 2 a 1 un global de 4 a 1 es decir ya había ganado por 2 a 0 en jamaica así es que canadá se clasifica a los juegos olímpicos parís 2024 y a la copa de oro que recuerden que ya están clasificados ahí estados unidos canadá y van a salir los siguientes seis de este torneo que estamos revisando y hay cuatro equipos de sudamérica que van a estar presentes no así es que bueno felicidades a canadá amaica va al grupo b entonces de lo que vamos a revisar ahora de la liga en la liga a revisamos en el grupo a méxico derrotó 6 a 0 trinidad y tobago maría sánchez el primer gol de espinoza el segundo alice cervantes del 19 42 alexia delgado en el 25 y charlin coral en el 39 6 a 0 entonces las posiciones en este grupo méxico tiene 6 puntos puerto rico 0 puntos trinidad y tobago 0 puntos las siguientes fechas van aún se va a decidir esto cuando va a ser trinidad y tobago versus méxico méxico versus puerto rico y bueno me gusta a un partido de clasificar ya a la copa oro femenina 2024 en el grupo b tenemos que panamá no se ha jugado en este grupo no recuerden que ya ha jugado entre panamá y guatemala aquí va a ingresar más bien jamaica y aquí vamos a ver a panamá versus jamaica jamaica versus guatemala para que se ponga al día y falta jugar también todos los partidos a jamaica le faltan cuartos cuatro partidos seguramente va a clasificar también a la copa oro no y en el grupo c costa rica del otro 11 a 0 a san cristóbal y nieves maría elizón del 4 melisa será en el 9 73 y 80 ya que rodríguez en el 22 58 alexandra pina en el 24 prinsila chinchilla en el 25 40 67 y gloriana villalobos en el 43 11 a 0 costa rica que tiene tres puntos tres puntos tiene haití san cristóbal y nieves tienen cero puntos siguiente fecha san cristóbal y nieves versus haití haití versus san cristóbal y nieves y bueno costa rica tiene dos partidos más o zona si está la clasificación rumbo a la copa de oro femenina 2024 recuerden que los primeros de esta liga clasifican directamente a la copa oro los segundos van a un repechaje con los primeros de la liga b